Hay mucho en juego en el partido del día de hoy, Ricardo Cadena podría estarse jugando su futuro. ¿Quiénes son las bajas para este partido? Vamos a revisar la lista de los jugadores convocados y por supuesto, el posible once inicial contra Mazatlán y dónde ver el partido del día de hoy. ¡Chiva! 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 Saludos Chiva hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva. Hoy juega el rebaño sagrado y otra vez aquí estamos como cada jornada con la esperanza de que hoy el Guadalajara pueda sacar los tres puntos. Otra vez, el día de hoy me parece que se da una oportunidad inmejorable. Bueno, quizá la inmejorable era cuando se jugó contra el último lugar, ahora se juega contra el penúltimo lugar y créanme, hay mucho en juego. Después de lo que dijo Ricardo Peláez en la entrevista que dio con David Medrano, nos deja algo en claro y es que están convencidos de que Ricardo Cadena es el técnico ideal y tanto que dijo es que él viene en procesos desde sub-17, sub-20, dirigió al tapatío, conoce a la mayoría de los jugadores. Por ese lado, ellos se dicen convencidos de que Ricardo Cadena puede explotar a este plantel, pero también dijo algo muy importante cuando se le cuestionó. Entonces, Ricardo Cadena está seguro y dijo no. Desafortunadamente, una cosa es lo que piensen y otra los resultados y parece, por lo que dejó ver Ricardo Peláez, que ahora sí, pues ya prácticamente Ricardo Cadena depende de los resultados, hay que sumar de a tres, no nada más, y él mismo lo mencionó, no nada más basta con esa mejoría que existe, por momentos y en algunos partidos, porque lo mismo pasó con Marcelo Micheleaño, ¿se acuerdan? La verdad es que aquí mismo comentábamos, por momentos con Leaño se jugaba muy bien, buenos partidos, había mala fortuna o mala puntería y al final, aunque ellos le apostaron a la continuidad y que estaban convencidos de un proyecto, al final, pues el no estar sumando de a tres fue lo que terminó con aquel proceso. Y ahora, con Ricardo Cadena, pues a pesar de que le dan el voto de confianza, porque así lo dijo Ricardo Peláez, ya no va a ser nada más eso, sino también los resultados. ¿Hasta cuándo le van a dar? Pues esa es la gran duda que nos genera, pero lo que es un hecho es que hoy se le tiene que ganar al Mazatlán, un equipo que es el penúltimo lugar de la tabla general, un equipo que además es la segunda defensa más goleada del torneo, el más goleado, bueno, al más goleado no se le pudo ganar, que fue el Querétaro, ahora es el segundo más goleado y también el penúltimo. Así que, pues esta es una oportunidad para el Guadalajara, que como bien sabemos, ya hablamos mucho del tema del cansancio, la fatiga. Jugaron el miércoles, volaron a Mazatlán en un vuelo charter, ayer tuvieron una práctica y de los jugadores que viajaron a Estados Unidos para el partido contra el Galaxy, ahora ya no viajan cinco. Recordar y les platico un poco, la dinámica fue, viajaron de Guadalajara a Estados Unidos 29 elementos, de esos 29 todos viajaban a Mazatlán o en teoría prácticamente todos, quedan descartados cinco que se regresaron a Guadalajara y los otros 24 viajaron a Mazatlán. ¿Quiénes son las bajas? Es más corta la lista de las bajas, así que ya no hizo el viaje el arquero Nuño, Diego Delgadillo de la Sub-20, Omar Mireles, Marión y Jam también de la Sub-20 y también el Tepa González. Me parece que es de la baja más sobresaliente Tepa González, no va a tener minutos el día de hoy. ¿Quiénes son los que sí viajaron? Pues prácticamente el resto del plantel, el que ha estado con frecuencia, Huacho Jiménez y el tal Arrangel, los defensas al almoso Chapito Sánchez, Ollo Briseño, Irán Mier, Miguel Ponce, Chicote Calderón, Chiquete Orozco, Carlos El Charal Cisneros, Tiva Sepúlveda y Luis Olivas, los mediocampistas, Conejito Brizuela, El Oso González, Fernando Beltrán, Lalo Torres, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Buquet y Gil García. Delanteros Alexis Vega, Piojo Alvarado, Santiago Ormeño, El Chelo Saldívar y Paolo Iriza. Bien, ahora, ¿cuál podría ser el posible once para el partido del día de hoy? Vamos a revisarlo, pero antes no se les olvide, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Les llega también el aviso cuando hay transmisiones en vivo como el día de hoy. Al rato tendremos video en vivo, así que muy atentos. Ahora platicamos del horario. Vamos primero con el once, el posible once que va a enfrentar al Mazatlán. Es evidente que arrancará el Guacho Jiménez, que no tuvo participación contra el Galaxy. También los centrales sin participación contra Galaxy, que por algo los reservaron. Luis Olivas, Tiba Sepúlveda y el Chiquete Orozco. Por los costados, los laterales tuvieron todos participación, pero por ratos no jugaron el partido completo. Lo más seguro es que salga el Chicote Calderón por izquierda. Por derecha, me parece que va el Charal Cisneros. Con Mozo se gana cuando se mandan. Mozo tiene gran toque, buenos centros, buen desborde, pero ahorita para la alineación que estamos viendo no hay centro delantero. Así que a mí me parece que Mozo jugaría cuando esté Ormeño adentro. Y de inicio me parece que no va Ormeño. En el medio campo, el Oso González tampoco jugó contra el Galaxy. Lo mismo que Fernando Beltrán y Sebastián Pérez Buquet. Así que estos también, indudablemente, hoy tendrían que ir desde inicio y adelante. Otros dos que no jugaron el miércoles, Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Evidentemente, Ricardo Cadena se guardó a muchos hombres para poder sacar los tres puntos el día de hoy en Mazatlán. Ojalá, ojalá que se saque el triunfo. Este fue el posible once para el partido del día de hoy, donde se va a poder ver este encuentro. Buenas noticias, porque hoy se podrá ver a través de televisión abierta, a través de TV Azteca a las nueve de la noche, con cinco minutos, el rebaño sagrado visita al Mazatlán, un equipo del Mazatlán que nunca le ha ganado al Guadalajara. Atención, nunca le ha ganado a las chivas en su corta historia, claro está. Y también recuerden, tenemos transmisión en vivo nosotros a las ocho de la noche, así que conéctense para platicar de este posible once de la alineación ya confirmada. Todos los detalles, toda la información previa a este encuentro la estaremos comentando con ustedes a partir de las ocho de la noche. En Estados Unidos me preguntan también, con mucha frecuencia, bueno, ahí lo podrán ver a través de la plataforma de VIX. Pues bueno, así las cosas, chivermanos, así las cosas. Estaba checando algunos datos del partido del día de hoy y bueno, la verdad es que hoy chivas tendría que ganar sí o sí. Ya lo hemos dicho, por momentos este Guadalajara juega bien, pero no basta con eso, hay que reflejarlo en el marcador. Al rato platicamos más a detalle, chivermanos, así que atentos, nos vemos por ahí de las ocho de la noche en video totalmente en vivo. Por ahora es todo, gracias por vernos, hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.